Dammificados de los sismos de septiembre del Istmo de Tehuantepec, denunciaron que los establecimientos que ofrecen materiales para construcción, elevaron injustificadamente sus precios. Agregaron que inclusive los albañiles de la región subieron sus tarifas. Mencionaron que antes de los sismos, por una jornada de ocho horas cobraban 300 pesos y ahora cobran 500. En Oaxaca circulan más de 900 mil vehículos de motor, de ellos más del 50%. Alrededor de 520 mil tienen placas foráneas, informó la Secretaría de Vialidad y Transporte. Por ello señaló implementar un programa atractivo para obtener placas que permita a los ciudadanos realizar este trámite en la entidad. Este lunes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, emitió la declaratoria de creación de la Zona Económica Especial de Salina Cruz, Oaxaca, lo que especula podría traer a la región del Istmo una inversión de hasta 1.126 millones de dólares. Lo anteriólogo de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalara que la Zona Económica Especial de Salina Cruz era viable jurídica, económica, ambiental y socialmente, y que atraerá inversiones productivas para la creación de empleos formales en la región sud-tureste del país. Un violento fin de semana se registró en Oaxaca, cuyo saldo fue de seis personas asesinadas, en su mayoría con armas de fuego. Uno de los hechos se registró en Santo Domingo, Tehuantepec, donde según reportes policiales, un hombre fue ejecutado sin motivo aparente alguno. También cuatro individuos fueron ultimados a balazos, en hechos distintos en la cuenca del Papaloapan y una persona más en Putla, Villa de Guerrero.